Llegaron los churros, churros crujientes, churros azucarados, están churri deliciosos, churros calientitos, para que los disfrutes con leche, café o con un rico atolito, no te quedes con el antojo y pide tus churros, los churros más exquisitos de la zona. Llegaron los churros, churros crujientes, churros azucarados, están churri deliciosos, churros calientitos, para que los disfrutes con leche, café o con un rico atolito, no te quedes con el antojo y pide tus churros, los churros más exquisitos de la zona. Llegaron los churros, churros crujientes, churros azucarados, están churri deliciosos, churros calientitos, para que los disfrutes con leche, café o con un rico atolito, no te quedes con el antojo y pide tus churros, los churros más exquisitos de la zona. ¡Gracias!